Bien, en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo seguir una línea con texto. Básicamente es una capa de formas que vamos a armar al interior de un texto para poder seguir un círculo o cualquier forma que uno le demos a la capa de formas. Que es lo que estamos viendo acá. Vamos a comenzar escribiendo la palabra algoritmo. La vamos a escribir en bajas o minúsculas. Para también revisar un poco la herramienta de texto donde podemos activar la opción mayúsculas de manera de dejarlo todo en alta. Ahí tenemos la palabra algoritmo, la que vamos a subir un poco el cuerpo y su espaciado o kermin. Y luego la vamos a centrar, la herramienta de centro. Para luego, sobre la herramienta, una vez seleccionada, dibujamos una máscara circular, en este caso un elipse, que vamos a centrar así a mano rápidamente. Para luego ir a los controles de texto, le decimos Máscara 1, que es básicamente la máscara sobre el algoritmo. Tenemos la opción de hacerlo por fuera o por dentro de la máscara. Vamos a ir por fuera y en el primer margen vamos a marcar el movimiento. Voy a poner el cursor en cero y voy a marcar el primer movimiento sobre el cual voy a entrar, más bien. Voy a posicionar mi palabra algoritmo alrededor de este círculo. Luego voy a hacer una segunda máscara, que es con la cual voy a esconder mi algoritmo en la medida que se asome por la izquierda, izquierda, derecha. Según la norma occidental de lectura. Bueno, voy a arreglar bien mi máscara, que es la que va a contener la palabra algoritmo, ¿no es cierto? Sobre la cual voy a poner un primer keyframe en el primer margen para hacerla desaparecer hacia la izquierda o, digamos, en rotación contra las manillas del reloj. Aquí voy, como se fijan, la Máscara 2. La voy a alterar para que se mueva también junto con la palabra algoritmo más larga que el centro. Entonces voy a marcar ese primer keyframe para luego activar mi palabra alrededor del círculo y también mover la segunda máscara en torno a, o más bien en función de su movimiento, para que no se esconda. Marco las curvas de movimiento para, digamos, hacer algo un poquito más amable, el movimiento de entrada y salida. Y ahí ya tenemos una primera visualización, la va a estar un poco rápida. Selecciono los keyframes con Alt-Click y lo ralentizo en proporción. Y ahí tenemos algo un poco más amable. Esto con respecto a seguir un círculo, ¿ya? Con dos máscaras, básicamente. Vamos a ver ahora otra manera. Voy a escribir la palabra Paralelepípedo. Y vamos a hacer que siga una línea simple. Con la palabra Paralelepípedo seleccionada, la centramos. Y sobre ella dibujo una línea con la herramienta de pluma. De manera que vas a hacer una máscara sobre nuestra línea, la cual activamos que su Máscara 1 nos va a hacer que siga en las opciones de texto. El que nosotros activemos esta herramienta nos va a permitir que la palabra siga en la forma de la línea que queramos. Nosotros podríamos deformar esta línea ahora mismo y también podría, la palabra va a seguir su sentido, su forma. Ahora, al dibujar una segunda máscara, la cual hicimos en el ejemplo anterior, esta vez lo voy a hacer con una segunda máscara un poquito más orgánica para darle un fin más bien cerca de la O en el final y más bien cerca de la P en el comienzo. Entonces voy a acercarme un poquito acá. Yo defino los márgenes sobre los cuales voy a entrar y salir para luego repetir el ejercicio con el primer margen. Y marcar un keyframe en el primer margen de entrada y de salida. Me pongo los 20 cuadros, que es lo que establecí de salida. Y aquí, entrada, voy a esconder sobre la segunda máscara, hacia la izquierda. Reviso nuevamente las entradas y salidas. Y luego, y ahí tenemos nuestra segunda palabra sobre una línea curva que puede ser modificada a voluntad. Eso es todo.